Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video gente y el día de hoy les voy a traer una excelente estrategia que estaba aplicando muy seguido en lo que es FreeBitcoin Ya que no he traído estrategias muy seguidas porque he perdido bastante ya que, no digo que las estrategias que he subido en el canal no funcionen Sino que ya no es tan efectiva como antes, es decir, hay bugs, ¿no? porque la página detecta el patrón Entonces al detectar el patrón pues es más difícil ganar, como ven, he estado ganando de mil en mil satoshis Entonces la estrategia que traigo es como ganar 100 mil satoshis a precio actual de Bitcoin Ahora Bitcoin ha subido, si lo podemos checar aquí en CoinMarketCap Podemos ver que ha tenido una alza considerable Disculpen, ok Ha tenido una alza considerable Como ven ha subido un 1% que de por si se ve muy poco Pero si seguimos viéndolo más detallado Ha crecido bastante El caso Yo propongo en este video como generar 100 mil satoshis en menos Ojo gente, en menos de 10 minutos Que son aproximadamente 5 dólares punto 22 Está muy bien Es excelente para 10 minutos, yo creo que está muy bien Yo uso esta estrategia dos veces al día Es decir, ahora que lo voy a usar Y en la noche, porque actualmente son las 3 de la tarde Y a la otra hora sería las 11 de la noche Un poco muy tarde, pero a mí me funciona Tú lo puedes usar las veces que tú quieras Pero de momento a mí me funciona así Porque así disminuye los riesgos Acordémonos que esta estrategia no es al 100% confiable Nadie, es más, ninguna estrategia es confiable Lo que nos da confianza es disminuir nuestros riesgos Ok, entonces si haría dos veces esto Tendría 10 dólares que puedo ganarme diario Gente, en FreeBitcoin sin hacer mucho trabajo Que es 10 dólares por 30 Si lo multiplicamos son 300 dólares rápidamente en FreeBitcoin Inclusive no necesitas referidos Ni siquiera necesitas hacer el capture Yo lo hago porque, bueno, quiero un ingreso extra Y aparte cuando apuestas muy fuerte en FreeBitcoin Te recompensan con puntos Que esto de aquí lo puedes cambiar por satoshis Aquí nos dice que un punto equivale a un satoshi Entonces aquí tendría entre comillas 46.000 satoshis Que está excelente A partir de los 100.000 puntos tú lo puedes cambiar Pones aquí 100.000 Pones acá 100.000 Y te dan 100.000 satoshis Ok, como ven Esta estrategia siempre la aplico Una vez que me aparezca el roll Si no me aparece el roll Pues tengo que esperar, ¿no? Obviamente Vamos a actualizar Para que vean que mi balance Estoy comenzando con un balance de 500.000 satoshis Le vamos a dar en roll Perfecto Gané 76 satoshis Nada mal Y comenzamos Para esto vamos a modificar lo que es el bet odds ¿No? Por ejemplo tengo ahorita el 2.00 ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una win chance Es decir, una oportunidad de ganar Al 47.50 Casi la mitad de ganar Vamos a modificar esto al 1.10 Esto quiere decir que tenemos un 86% de probabilidad de ganar Entonces, ¿cómo vamos a ganar en esta página? Vamos a buscar un patrón de 2 rojos seguidos Como tenemos 86% de ganar Va a ser un poco muy complicado de buscar Pero hay que tener paciencia Nunca hay que desesperarse Si nos salen bastantes, bastantes berres Nunca hay que tratar de apostar más Porque así es cuando la máquina se da cuenta Cuando tú estás enviciado Y vas a perder Dicho esto, vamos a buscar Aquí en el bet high Yo siempre comienzo por este lado Como ves, gané Y no gané nada Igual, no gané nada ¿Por qué? Porque estoy apostando en un Satoshi Vamos a buscar así Hasta encontrar un patrón rojo Aquí, por ejemplo, tenemos uno Tenemos que repetir esto dos veces Vamos a buscar Paciencia Tenemos un rojo Casi Uy, me pasé Un rojo Nada Un rojo Uno Un rojo Casi Listo Encontramos dos rojos ¿Qué quiere decir eso? Que por cada dos rojos Siempre sale un verde Bueno, casi siempre Como debes Tenemos 86% de que salga Después de este rojo Un verde Podemos perder Sí Podemos perder gente Pero Por eso estamos disminuyendo nuestro riesgo Yo, por ejemplo, tengo un saldo de 500.000 Satoshis Que esto equivale a Unos Unos casi 30 dólares Entonces Si apuesto 100.000 Satoshis Me voy a ganar Solo 10.000 Es decir, siempre me voy a ganar El 10% ¿Ok? Entonces, de 100.000 Me voy a ganar Solo 10.000 No está tampoco tan mal Pero como queremos Agilizar el video Voy a apostar Lo que es este Todo mi balance Así de arriesgado estoy Porque sé que la estrategia funciona Entonces en este caso Me ganaría 50.000 Satoshis Gente Me ganaría esto Vamos a probarlo Borramos esto Que serían unos 2 dólares 3.06 Que no está mal Y como ven gané Gané unos Como digo 2 dólares con 60 Exacto 2 dólares con 61 Rápidamente Podemos seguir apostando Hasta encontrar de nuevo El patrón Como ven Yo fácilmente ahorita Podría apostar Todo mi balance Y puede salir un verde Como que también Puede salir un rojo Entonces Tampoco es No te envicies Por ejemplo Ahí casi sale otro rojo Ok Aquí salió otro rojo Si tú no tienes El saldo que yo tengo Que son 500.000 Satoshis Tienes menos O inclusive Tienes más Vamos a hacer la prueba Con solo Creo que estos son 10.000 Satoshis No Ok Con 10.000 Satoshis Para ganar Solo 1.000 Satoshis Vamos a ver Cuántas veces Llegamos a perder Ganamos Perfecto Aquí supuestamente Ya hubiésemos ganado Lo que es 100.000 Satoshis Y ya nos hubiésemos Llego 5 dólares Pero estamos Haciendo la prueba Con un saldo bajito Aquí por ejemplo Si hubiese apostado Y luego le daba Todo mi saldo perdida ¿Por qué? Por inviciarme Entonces como ven Este patrón está funcionando Para mí me está dando Buenas ganancias Lo mejor de todo Es que Estas ganancias Hay que hacerlo En el corto tiempo Es decir Lo más rápido posible Para que La página no detecte El patrón Y rápidamente te quitas Vamos a hacerlo Una vez más gente Ok Volvemos a repetir Lo mismo Control C Control V Estoy apostando 10.000 Satoshis Para ganar solo 1.000 Y como ven gente Funciona el patrón Vamos a hacerlo otra vez más Funciona el patrón gente Entonces Para mí me ha quedado más que claro Que Al menos a mí me está dando Buenas ganancias Yo lo comparto Para que más personas De nuestro negocio También ganen con nosotros Aquí ya Gente Hubiese sido 150.000 Satoshis 7 dólares Con 84 Que me estoy ganando Si hubiese apostado Obviamente Pero estoy haciendo El ejemplo Con un saldo bajito Para que Puedan ver Que funciona Una vez más Para llegar a los 200.000 Satoshis Lo cual no lo recomiendo Es decir No recomiendo apostar Las 4 veces Solo 2 Y retirarte Por eso es que digo Que apuesten lo máximo Que puedan apostar Obviamente Viendo sus riesgos Pero Que les dé al menos Una ganancia Que ustedes Se sientan satisfechos Tampoco abusen No De eso no se trata El bot El bot Digo este El truco Ya ven Como ven Miren Demasiados Rojos Perdón Demasiados Verdes Por eso es que Digo que Esta estrategia Demora Wow Demasiados Verdes Demasiados Miren gente A ver Si hubiese apostado Me hubiese ido a la quiebra ¿Por qué? Porque No nos podemos Tampoco confiar Porque sale bastantes Verdes La siguiente va a salir Verde Ok Una vez más Vamos si se puede Está empezando a salir Un poco de Rojo Seguidos El caso Es que demora Esto si Hay que tener paciencia Lo estoy haciendo en vivo Sin ningún corte Para que vean Que no es editado Ni nada por el estilo Es más Pueden ver Cuanto me estoy demorando Y así es como Uno puede ganar Bastante dinero Sin necesidad De referidos Es más Sin necesidad De estar las 24 horas Del día Pegado en esta computadora Solo con 10 minutos De tu vida Puedes hacer Un sueldo Interesante Ok Ya tenemos el patrón Vamos a hacer lo mismo Y como ven gente Volvimos a ganar Ganamos 1000 satoshis Pero digo Si yo hubiese puesto Yo el ejemplo De como estaba empezando A apostar 500.000 satoshis Para ganarme 50.000 Ya hubiese llegado A los 10 dólares Diarios En este caso Yo ya me tengo que retirar Para no No este No dañar El patrón Que estoy haciendo Entonces gente Pues aparte De los 1000 satoshis Perdón Aparte de los satoshis Que nos ganamos Nos ganamos puntos En lotería Lo cual En realidad no sirve Porque casi nunca se gana Pero lo que más nos interesa Son los reward points Vamos a actualizar Y como ven Esto se sigue sumando Esto se ve interesante Si no deseas cambiarlos Por satoshis Los puedes cambiar Por puntos de lotería Free BTC bonus Que esto sirve para Aumentar el próximo roleplay Si acá me dice Que compro esto Me van a dar un 1000% Es decir En el próximo role Que le de aquí Ya no me van a dar 76 Si no me daría 760 ¿Por qué 760? Porque me lo están multiplicando Por 1000% Puedes comprar también No sé Un iPhone X XS Galaxy iPhone XR Lo que tú desees Gente GoPro Etcétera Y bueno gente Este ha sido un video Muy corto Sencillo Espero que Espero que ganen Muchísimo dinero Te verás tan poco Abusen Como digo Mínimo dos veces por día Al menos Ya si quieres irle Cuatro Dos en la mañana Y dos en la noche No me pregunten Con cuánto puede empezar Yo estoy haciendo el ejemplo Con un saldo muy bajito Y nada gente Si el video les ha gustado Suscríbanse Denle like Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video